Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Pues aquí tenemos a la máxima representante infantil de las fallas de Maniser, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Pues bien, la verdad un poco nerviosa Pero si esto lo tienes tú ya chupado, ¿cuántas cosas no habrás dicho ya a la gente? Bastantes ¿Cuántos discursos has dado este año? ¿Eso lo sabes? He perdido el recuento, la verdad Más o menos ¿Más de diez? Sí ¿Has tenido que hablar, verdad? Más o menos, sí, yo creo que sí Pues nada, preséntatelo primero Pues soy Marta Parraga Santos ¿Y qué es Marta? Porque yo he dicho a máxima representante ¿Quién eres? ¿La fallera? La fallera mayor infantil de Maniser ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el año? Muy bien, la verdad Un año inolvidable Cuéntanos la experiencia de ser fallada mayor infantil del pueblo Pues bueno, como ya he dicho, la verdad es que es un año inolvidable Una experiencia única Y que pues me ha gustado muchísimo poder vivir esta experiencia ¿Cómo se elige aquí a la falla mayor del pueblo? ¿Cómo se hace? Pues hay dos días de elección con algunos jurados Y nada, pues van haciendo pruebas Y después van un poco viendo cómo eres Y cómo haces las cosas y todo eso ¿También hay llamada? Sí ¿Y estás en tu casa? No, yo estoy en mi falla ¿Estabas en tu falla? Normalmente suena la falla ¿Qué? Claro, cuéntanos eso Porque claro, estás en la falla Estás sabiendo que aquí hay gente que está decidiendo lo que va a pasar Y no Sí ¿Momento de que suena tu teléfono? Cuéntanos Muchísimos nervios La verdad es que tienes ese miedo de no salir Haber miedo tampoco Porque al fin y al cabo pues Si no hubiera sido de la corte, ¿no? Aquí no hay corte ¿Aquí no hay corte? No O sea, que solamente estaba en falla mayor Sí Yo pensaba que la que no salía, salía de corte No Y pues bueno, muchos nervios Y la verdad es que pues ansias que... Ansias y esa llamada ¿Y cuando ves en el móvil? Porque claro, estabas en el casal El móvil de que suena y es de aquí Pues nada, me puse a llorar Porque estaba súper contenta Y pues nada, todos gritando de la emoción Y pues súper guay, la verdad ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Porque claro, ¿no es ser lo mismo falla mayor infantil de tu falla? A ser la del pueblo ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención este año? De actos De actos De actos o de cualquier cosa que a lo mejor... No sé, has ido a algún sitio A lo mejor alguna... Te han hecho alguna cosa más especial No, algún acto, venga Pues la verdad es que la crida O sea, es un momento único Y que es solamente una fallera A ver, solamente delante de todos los mariseros En este caso Que podéis vivir ese momento De subirte al balcón Y dar el comienzo A la mejor fiesta del mundo ¿Cómo te preparas ese discurso? Porque sabes que va a estar todo el mundo pendiente de ti Pues meses antes Ya estuve preparándomelo Estudiando Y pues nada A base de eso De ir practicando y estudiando Pues al fin y al cabo Como todo, pues aprende estudiando ¿Te salió todo? Sí Tú la derecha Se aprende estudiando Bueno, hemos empezado aquí con el mundo de la falla Que es lo que más nos gusta Pero no hemos nombrado ni a los papás Ni a los hermanos Si tienes A nada, nómbralos Pues mi madre se llama Raquel Mi padre se llama Manuel Y mi hermano se llama Sergio ¿Cómo han llevado este año? Pues claro, en casa Es un follón al final Pues la verdad es que súper bien Súper ilusionados como yo Y pues sin parar ¿Y el cole qué tal? ¿Cole o instituto? Instituto ¿El instituto qué tal? Bien ¿Lo has llevado bien? Sí ¿No ha habido ningún problema? Sí ¿A qué instituto vas? A la UCAS ¿Curso? Primero de la ESO Sin ningún problema No ¿Has podido hacer todo? Sí Trabajos, estudios, todo ¿Qué es lo que más te ha gustado este año? Ya que has empezado primero de la ESO Que a lo mejor hay asignaturas nuevas Pues la verdad me ha gustado mucho biología ¿Sí? Sí Y bueno, aparte educación física O sea, que deportista Sí Y después a mí me gusta mucho Valenciano ¿Y la qué? Matemáticas Nada, que las matemáticas salen sí o sí Sí No No, bien, bien, pero Ah, vale, vale Bien, pero no me Bien, pero no es La que cuando la ves en la lista digas Bien, no Bien O sea, las apruebo y todo bien, pero Pero que te pregunto No me gustan O sea, que eres deportista Sí ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte te gusta? Fútbol ¿Practicas? Sí ¿Dónde? En el Manicense ¿Y qué tal? Muy bien ¿Y este año también? Sí, todo ¿Te has aventurado? Aunque eras la fea mayor a decir Me puedo romper un brazo Me puedo romper una pierna Sí ¿Has jugado igual? Sí A ver, no he podido jugar muchos partidos Pero los que he podido, pues sí que los he jugado ¿Y ya has vuelto otra vez? Sí ¿Ya? Sí Bueno, ya casi estaréis acabando, ¿no? Porque ya se ha penalizado Sí, nos quedan dos partidos ¿Y qué tal? Bueno, sí Bueno, lo hemos entendido Que no ha ido la cosa muy... No... Ahí vamos Hubiera podido ir mejor Sí Pero no... No Al año que viene irá mucho mejor Sí, la temporada que viene Pues nada ¿Qué te han hecho los trajes? Pues me he hecho pa' aquí, de la cholla ¿Los ha hecho todos? Sí Tanto el año pasado como este Claro, la gente dirá Nuria, no le has preguntado por el artista ni la falla Es que aquí no hay No No tenemos monumento ¿A ti te gustaría que hicieran una falla? Sí El año pasado sí que hubo ¿Y este año no? Reclámala Reclámala Esperemos que el año que viene haya falla Porque la verdad es que Pues al fin y al cabo un monumento Pues forma parte de las fallas Claro ¿Y qué fuiste? ¿A quemar la del primer premio o algo? Sí ¿Cómo lo...? Fuimos a mi falla A quemar la infantil de mi falla Y también fuimos luego al Carmen Y también fuimos al trinquete ¡Oh! Has tenido fallas, ¿no? Tres Tres fallas No he tenido, pero... ¿Pero has tenido tres? Sí Bueno, tres no, todas Todas Hay que decir que no has tenido falla, pero has tenido todas ¿Y quién te ha peinado? Sandra, de balinetes Espai de balinetes ¿Qué es lo que más te gusta comer, Marta? La tortilla de patata Antes le decías alguna, la tortilla de patata Eso es lo mejor ¿Con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla ¿Por qué? Pues si lo mejor es la cebolla, le das un saborcito más... No Sin cebolla Sí ¿Con el pan tostado? Sin pan Sin pan, en el plato Así está bien ¿Cántate un grupo que te guste, Marta? Cano ¿Y una canción? Tenerte, de Cano ¿Por algún motivo? No sé, me gusta Me gusta ¿Te gusta? Y ya está Sí ¿Es suficiente? Nos gusta y ya está ¿Dónde te gustaría viajar? Como me digas lo mismo, ya hacemos el viaje A Nueva York Ir buscando ya el avión Fechas, hoteles Todo Ir buscándolo Todas me habéis dicho en Nueva York ¿Os habéis puesto todas de acuerdo antes de venir? No O sea, que eso es porque os apetece Sí No, no, no A mí también me apetece, yo lo digo Pero, ¿dónde vas a veranear, Marta? Pues, en Córdoba Vamos a vernos en Nueva York Pero no está mal, ¿eh? ¿Siempre vas allí o es la primera vez que vas allí? Pues, suelo ir ahí algún verano Porque tenemos una casa allí Y me pasa súper bien, la verdad Marta, ya tenemos sustituta Sí Que ya la hemos conocido Sí Mira la cámara O mírala a ella Ahí Ah, que está ahí Mándale un consejo O alguna cosa Que tenga que disfrute Que tenga que hacer este año Pues nada, que disfrute de cada momento Porque todos los momentos son inolvidables Y que disfrutes un montón Junto a toda la gente que te quiere Y que te rodea Cúmplelo, ¿eh? Y que esto se pasa muy rápido Sí ¿A que sí? Sí Que ahora parece que no Pero se pasa rápido, rápido Sí Bueno, Marta, agradece a toda esta gente Que ha estado contigo Pues nada, muchas gracias a toda mi familia Y amigos por apoyarme siempre Acompañarme a todos los sitios que podían Y a todos los maestros y maniseras Por estar apoyándome en todo Marta, enhorabuena Gracias Lo has hecho muy bien Y me imagino que lo habrás hecho genial En todos los actos Gracias Despídete, Marta Adiós Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Y aquí recibimos a una nueva fallera mayor 2024 Pero ojo No es una fallera mayor normal Hay que decirlo Buenas tardes Buenas tardes Nombre y dos apellidos Alicia Cruz Antisteban ¿Qué fallera mayor eres? La fallera mayor de Manises ¿2024? Sí La fallera mayor de Junta Local Muy bien ¿Preparada ya para todo lo que te viene? Sí Porque hay que decirlo Tenemos la convivencia Tenemos también la despedida De la fallera mayor en ese septiembre Que tienes que ir a Benaguacir Y tienes que ir allí Con la cantidad de cosas que todavía tenemos Pues vamos a conocerte un poquito Detalles tuyos Venga Primero que nada Me has dicho Alicia, ¿qué más? Cruz Antisteban Correcto En este caso eres la fallera mayor De la Junta Local Pero quiero saber tu historia del fallero Pues yo soy fallera de la falla del Carmen ¿Cuánto tiempo? Desde los ocho años ¿Fuiste fallera mayor infantil? No ¿Y fallera mayor el año pasado? Fui el año pasado fallera mayor ¿Y por qué fuiste fallera mayor el año pasado? Pues fui fallera mayor Porque yo siempre he querido ser fallera mayor Mis padres no les hacía mucha gracia Y bueno Pues decidí cuando mi hijo fuera un poquito más mayor Ser fallera mayor Para poderlo disfrutar con él también Para poderlo disfrutar con él con tu marido Y los tres juntos ahí a hacer piña ¿Verdad que sí? Eso es Bueno pues vamos a recordar Cómo se llaman tus papis Si tienes hermanos Sí Mi padre se llama Sixto Mi madre María Y tengo un hermano que se llama Jorge Y mi hermana Silvia O sea y sois tres hermanos Sí Yo soy la pequeña ¿Y tu marido se llama? Juanjo Juanjo ¿Y tu hijo? Adrián Adrián ¿Cuántos años tiene Adrián? ¿Dónde está Adrián? Nueve años ¿Eh Adrián? ¿Quieres venir aquí? ¿Te hago una entrevista a ti también? No Futuro presidente algún día Presidente infantil ¿Verdad? O sea no le queda mucho Pues vamos a conocer también si estás estudiando o trabajando Estoy trabajando Soy higienista dental ¿Higienista dental? ¿Tienes tu propia clínica o trabajas para algún dentista? No Trabajo para un odontólogo que es amigo mío Ah muy bien ¿Aquí en Manises? No en Valencia En Valencia ¿Lo has podido compaginar bien tu trabajo? Sí sin ningún problema Como es amigo Él sabía Sí ¿Ha llegado a ir peinada de fallera a la clínica? No no he llegado porque cuando he tenido algo me ha dado el día libre No he tenido problemas Bueno ¿Por qué ha sido fallera mayor 2024 de Manises? ¿Qué ha pasado? Pues porque en el 2023 me quedé con muchas ganas Creo que se me hizo muy corto Y mucha gente me dio como el empujón de ¿Por qué no te presentas a fallera mayor del pueblo? Pues que me veían que podía serlo Yo sí que quería ser pero me daba un poco de miedo porque pasar por un jurado, las pruebas me tiraban un poco para atrás Pero al final me animé Al final te animaste ¿Erais muchas candidatas? Tres Tres ¿Y qué pasó en el momento que escuchas tu nombre? Que volé Me cogieron hacia arriba y volé Nada que en ese momento pensé que había sido muy afortunado ¿Y ha valido la pena? Sí, mucho Repetiría No me dejan, el presidente no me deja volverme a apuntar Ahora la culpa la tiene Oscar Sí, de todo De todo ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? Ha supuesto una experiencia maravillosa Conocer a mucha gente que igual la conoces de vista y tienes una perspectiva de ella Y luego se quedan como familia, como amigos Y para mí ha sido algo que me ha hecho muy feliz Algo que te ha hecho muy feliz ¿Qué ha sido lo mejor de ser fallera mayor de Manises? Pues la gente que he conocido, que he tenido cerca, mi presidente Que ha estado a mi lado y me ha ayudado mucho O sea que has tenido un apoyo importante en el tema fallero Sí, siempre Sin duda ¿Hay algún acto, algo que te haya llamado la atención, que te ha impactado, que no esperabas como fallera mayor de Manises? Lo que más me ha impactado ha sido el día de la ciudad Porque ese momento que estás en el coche, con esos nervios a punto de salir Tienes al presidente dando por saco ahí comiéndote la cabeza para que te olvides del tema y tú no puedes Es un momento difícil, creo que ese día casi salimos un poco enfadados Pero cuando sales del coche y ves a todo el pueblo, eso es impresionante Único Y lo ves ahí a tus pies, esperando a ver qué dices Porque para ellos es importantísimo lo que digas porque ten en cuenta que comienzan las fallas Exacto Estamos esperando todo el año y haciendo cosas para que llegue ese momento Sí O sea que te sentiste bien Sí, muy bien Bueno, pues vamos a ver algún gusto personal, venga, artista fallero Coincido con Amara, el chef más parra Porque el año pasado fueron los artistas que hicieron también mi falla Y también hicieron que ganara el primer premio Hombre, o sea que tú pasaste de primer premio de falla a ser fallera mayor del pueblo Sí ¿Qué es lo siguiente? A ver, me gustaría ser falla mayor de Valencia, pero creo que no llego a eso Por pedir que no quede, ¿no? Pero vamos, quién sabe, quién sabe, aquí puede suceder de todo Un indumentarista La cholla, aquí en Manises Paqui Sí Una peluquería y maquillaje, o peluquería y maquillaje María Isabel Núñez María Isabel Núñez, que esta tarde han triunfado Las máquinas, sí Han triunfado aquí, además de verdad Vamos con unos gustos personales, aparte de las fallas ¿Tienes algún hobby? Pues me gusta mucho el fútbol Si tengo tiempo me gusta ir al Mestalla Y lo que más me apasiona es ver a mi hijo jugar los fines de semana, que es portero ¿Es portero? Sí ¿En qué equipo juega? En Salgui ¿En el colegio Salgui? Sí, y me encanta ir a verlo, o sea, me apasiona ¿Es buen portero? El número uno ¿Dónde está? El futuro portero de España Ahí estamos Ahí estamos cañitares Sí señor Y hay algún monumento que te guste de Valencia, de algún pueblo o algo que te llame la atención ¿Por algo en particular? ¿Un pueblo fuera de Valencia? No, un monumento Un monumento, las torres Las torres de Serrano Por la cría Sí Y porque claro, tú has vivido la cría de Manises Pero tú te imaginas lo que es una fallera mayor allá arriba Haciéndola No me lo quiero imaginar Con 70, 80 mil personas abajo y cientos de miles en la televisión ¿Un pueblo de Valencia que no se llama Anises? Selva ¿Por qué? Pues porque es un pueblo muy bonito Tengo mi mejor amiga, tiene ahí una casita Ahí vamos mucho Y es un pueblo muy bonito Para desconectar totalmente Sí, sí Ahí cuando llegas para allá, una vez pasas calles y dices Uy, calles Una vez pasas el osa del obispo hacia arriba, dices ya, ya estamos llegando Es muy bonito Sí, señor Una zona además muy bonita y que me trae muy buenos recursos A mí también, aparte de Selva, Titaguas, Alpuente, todo aquello Una calle de Valencia La calle La Paz ¿Por qué? Porque cuando pasas por la ira de la ofrenda de Valencia Es muy impactante pasar por esa calle ¿Has pasado? Sí Pasé sin ser fallera mayor con mi marido y con mis sobrinos Y este año pasé como fallera mayor Este año, te lo iba a decir, este año has pasado como fallera mayor Pero ahora que pienso, como fallera mayor, junta local Que mira, fue una invitación que se hizo en el 75 aniversario Y mira, de juntas y otra fallera Y perdura Y bueno, eso es bonito Es un acto muy bonito La podéis vivir Una ciudad del mundo París ¿Por qué? No porque venga los niños de París Ah, ¿no? No Porque me gusta mucho Y porque como soy como una niña pequeña Me encantaría ir a Disneyland A ver si me llevan Ya lo sabes Ahí te lo ha dejado Viajes de fallera mayor Ahí te lo ha dejado Oye, que la patrocina el ayuntamiento Juanjo, que se vaya por detrás Muy bien, bueno ¿Hay algún rinconcito de Valencia en el que te perderías? La albufera También, ¿no? Muy bonito Un atardecer en la albufera Fantástico Y en buena compañía Sí, señor Bueno, pues Hay una pregunta que te voy a hacer Que no le he hecho ninguna de ellas ¿Vale? Vale Porque claro, tú como fallera mayor De Manises Has vivido muchas cosas Incluso fuera de Manises Pero A mí me gustaría que me dijeras ¿Qué modificarías tú En general En el mundo de las fallas Tras tu vivencia Como fallera mayor De comisión Y fallera mayor del pueblo? ¿Qué modificaría? Eso te lo he dejado así Esto no te lo esperabas Eso era complicado, ¿eh? Yo... Eso que dices A veces lo he comentado Uy, yo no haría esto No haría lo otro O alargaría las fallas dos días más O yo qué sé Cualquier cosa Bueno, claro, no Yo las alargaría todo el año Es que yo quitar No quitaría nada He dicho modificar Ya he ido con cuidado Ya Pues No sé qué decirte O sea que en estos momentos Tal y como están Para mí han sido perfectas Tanto como fallera mayor de mi falla Como conjunta local O sea que llevas dos años Que cuando ya dejes el reinado del todo Te va a faltar algo la vida No, porque ya tengo otro Otro nuevo cargo Me quedo en junta local de componente Ah Pero Óscar no era el que se había enfadado contigo Tú con él Somos como un matrimonio Nos queremos mucho Discutimos Ya, que discutir Pero esas discusiones son edificantes Sí, no podemos estar uno sin el otro Y además están los dos juntos O sea que se llevan bien Se llevan bien Muy bien Bueno, pues solamente me queda Como capítulo de agradecimientos A ti también me gustaría que añadieras A todos aquellos que te han acompañado En tu reinado Que han estado contigo Y que han hecho posible Que este año 2024 Junto al 2023 Haya sido dos años inolvidables Ahí los tienes Vale, pues todos los que me apoyaron En el año 2023 Que fui fallera mayor de mi comisión A toda la directiva A toda la comisión Y sobre todo a mi familia A mis padres A mi marido y a mi hijo Por aguantar todo lo que han aguantado Y a mis amigos Y como fallera mayor del pueblo Sobre todo a junta local Porque me han hecho sentir Una persona súper especial Vivir cosas increíbles Otra vez a mi familia Por supuesto A mi marido, a mi hijo Y a mis padres Y a mi comisión Porque también Ha estado cerquita de mí Y a todas mis compañeras Que me han hecho que sea inolvidable Tanto las del 23 Como las del 24 Muy bien Buena fallera mayor Alicia, muchísimas gracias Por compartir este ratito con nosotros Enhorabuena, felicidades Y por supuesto A seguir disfrutando de las fallas Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Desde extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Y recibimos a una nueva fallera mayor En este caso tenemos a Irene Buenas tardes, Irene Irene, ¿qué más? Irene Burgos Gutiérrez ¿De la falla? Marqués de Solferi ¿De Cuar de Poblet? Sí, sí Hay que decirlo Bueno, vamos a conocerte un poquito Como hacemos con todas las falleras mayores En este caso vamos a recordar Hemos dicho la falla Marqués de Solferi ¿Pero de qué sector eres? Del sector Cuar Chiribella ¿Y de qué agrupación? Turia Muy bien, veo que te lo has aprendido bien No lo sé, me moría Cuéntame tu historia al fallero ¿Cuántos años eres fallera? Bueno, soy fallera desde los cuatro añitos Y el otro día 28 Así que 24 años de fallera ¿Siempre de la misma falla? Siempre de la misma ¿Fuiste fallera mayor infantil? No ¿No llegaste? No De pequeña era muy quejica Me quejaba un montón de los moños Me picaban Y mi madre decía Yo hasta que no seas un poco más mayor Que tú Que te valgas por ti misma Que tú digas Me quiero vestir No Y claro, cuando quise ya Era por antigüedad Me ganaban Y ya no pude Y ya no pudiste Pero bueno, este año por fin ha sido Y la razón de este año ¿Es por alguna razón? No Lo he querido ser siempre De hecho Nosotras teníamos plenar Que íbamos a ser Bueno, tres amigas Que somos desde pequeñitas Íbamos a seguir seguidas Se presentó una Y justo llegó la cuarentena Vaya Y nos paró Mi amiga Que iba a ser antes que yo Ya se ha comprado una casa Ha cambiado como el rumbo Un poco Y se fue alargando Y yo dije O ahora O nunca Vamos a recordar El nombre de tus papis Hermanos Parejos Si la tienes Y todos aquellos Que te han acompañado Pues mira Mi padre se llama José Miguel Mi madre es Susi Mi hermano José Miguel Y mi novio Kevin Kevin Sí Bien, pues a todos ellos Le mandamos un saludo a los cuatro Que habrán estado hoy contigo a muerte Bueno Mis mayores fans Qué bueno Vamos a recordar ¿Estás estudiando o trabajando? Pues estoy trabajando Y ahora en septiembre vuelvo a estudiar ¿En qué ramo estás? Bueno La verdad es que he tocado todos Tengo bastante Soy técnico de farmacia Ah, muy bien He estudiado también estética y belleza Y trabajo en consumo Y ahora empiezo administración y finanzas O sea que O sea que ahí vamos a ir acumulando conocimientos Yo todo lo que sea Oye Por lo que pueda pasar Aprender siempre es bueno Sí, sí Además hoy en día Administración y finanzas es muy importante Bueno Tal y como está la cosa Vamos a recordar O vamos a saber ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? Cumplir el sueño que tenía desde pequeñita Yo siempre que llegaba a la presentación Les decía Ay madre Yo un día voy a estar ahí sentada En la silla En esa silla voy a estar yo Y al final pues Ha sido cumplir un sueño Conocer a mucha gente Vivir experiencias Y pasar como Fallera Mayor El día de la ofrenda Para mí fue Ese día fue Cuando te oyes Te nombran Y entras a la plaza Y precisamente Esa era la siguiente Cuestión La siguiente pregunta Que si ha habido algo Que te haya impactado Que no esperabas Que a pesar de verlo Desde fuera de tu Los años que ha sido Fallera De tu historia de Fallero Pero claro Vivirlo como Fallera Mayor Te ha impactado De alguna forma Diferente La ofrenda Pero lo que más Yo no sabía que me iba a impactar Tanto fue la presentación La presentación El día de la presentación Para mí O sea Fue Uno de los mejores días De mi vida O sea Fue los recuerdos Súper feliz Que bueno Me lo pasé súper bien Y tengo todos los momentos En mi Vamos Guardados Pero vamos Genial Vamos a recordar Artista Fallero Que aquí Me quedo con el mío José Miguel Gasén José Miguel Gasén Un buen artista también Una Fallera Mayor de Valencia Raquel Alario El 17 Me encantó Me parece una chica Súper elegante Que habla súper bien No sé Me gusta un montón Su forma de vestir No sé Me gustaba Como representaba Valencia Muchos Os veis en Raquel Alario Muy reflejadas Me encanta Me cae muy bien Carmen Del 2023 Pero porque coincidió Además es que No porque además Coincidíamos mucho en peluquería Y me encantaba Como se maquillaba Y todo Porque es muy estilo Yo Me le gustan Los ojos muy potentes Como a mí Y me cae muy bien Pero esa chica Es verdad que Es de las que más recuerdo Vamos a recordar Un pirotécnico Caballer Caballer Una indumentarista Me quedo con la mía Serrano y Navalón Ana Me encanta Estoy feliz con mis trajes Genial Buena indumentarista también Sí Peluquería y maquillaje El tocador El tocador José y Jesús Sí señor Gran pareja Y todos los demás Que están allí Le mandamos un saludo Y todos los que están allí Vamos a conocer Tus gustos personales En las fallas Por ejemplo Un hobby aparte de las fallas Me encanta Soy muy de ver películas Me puedo tirar horas y horas Viendo películas Y me encanta leer Novela romántica De ahí es verdad Que tengo poco De salir de mi Este de confort Soy muy ¿Y hay oferta ahora O está en decadencia? No sé La realidad es que Mi escritora sigue escribiendo Y además es el regalo De cumpleaños de mi padre Todos los años Siempre me trae el libro Es el regalo que más le gusta A mi padre Porque le encanta que lea ¿Quién es? Elizabeth Benavent Beta Coqueta Sí, sí, sí Oye pues Que siga escribiendo Sí, además es valenciana ¿Es valenciana? Sí, es de aquí de Valencia Entonces al final oye Claro No, no, no Además nombra bastante a Valencia En algunos libros Y eso está muy guay O sea que los ambienta en Valencia Eso es importante Precisamente un monumento de Valencia A mí me gusta mucho el Miguelete El Miguelete La plaza de la reina Le tengo un especial cariño Yo he estudiado allí He estado dos años Todos los días allí Y además el Miguelete Es gemelo de la Giralda Y yo le tengo mucho amor a Andalucía También Mi mamá es sevillana Anda Ah, qué bueno Entonces es como que es La Susi La Susi es sevillana Entonces es como algo que une Mi Valencia con Oye, qué bonito Pues sí, sí No, razones hay Por supuesto Un pueblo de Valencia Yo me quedo con Cuart Cuart de Poblet Cuart de Poblet Yo me quedo con el mío Y nuevamente Cuando hacemos una entrevista Con alguna familia de pueblo Digo, un pueblo que no sea el tuyo Que no sea Cuart de Poblet Es evidente A ver, yo vivo ahora en Alacuas Y estoy muy bien Estoy muy a gusto Pero yo Siempre tiro para Para tu pueblo Para mi zona Y yo me quiero volver a mi cuart Cuart de Poblet Una calle de Valencia San Vicente ¿En qué trozo? Es que es muy larga Ya Debemos ir de la cruz cubierta Hasta Es que es cuando lo entramos En la parte que recorremos En la ofrenda La sensación Es que Es como Ese trocito Es la emoción esa que va Desde la plaza del ayuntamiento Hasta la plaza de la reina Exacto Ese trocito que está todo el mundo Y ya notas que ya viene Que es una sensación Ya voy, ya llego Es un trocito favorito de Valencia Sí señor, estoy de acuerdo contigo Una ciudad del mundo Sevilla Si no es Valencia, Sevilla Bueno, es del mundo Pero vale Te la doy por buena Por la razón que me has dicho Es de España Y fuera de España Fuera de España Yo me quedo con Valle Aive La República Dominicana Que he estado Y las playas son Espectaculares Y yo todo lo que sea playa Y eso me gusta mucho Te gusta mucho ¿En qué rincón de Valencia Te gusta perderte Para decir desconecto Y me voy con quien sea O sola A tomar algo o lo que sea? Me gusta mucho la zona De las artes y las ciencias Me parece muy bonita Pasear por el río Y demás Y si no la albufera Y la albufera Genial, muy bien Bueno pues Llega el momento De Llega el momento De Ser Del discurso De fallera mayor Ya lo sabes ¿No? Los has visto Las otras entrevistas Los has visto Me la han contado Venga Dime un número De Lunar 23 El 13 El 13 Bueno pues mira A los asistentes A la gala de la pirotecnia Tú sabes que todos los años Se celebra la gala de la pirotecnia Donde lo que se hace es Presentar todos los Espectáculos pirotécnicos Que se van a disparar En las fallas Van todos los pirotécnicos Y la fallera mayor valencia Se tiene que dirigir a ellos Vale Pues agradeceros a todos La asistencia Lo primero Y segundo Daros las gracias Por seguir creando Lo que hace especial a Valencia Que es la pólvora Los sonidos Las imágenes En el aire Y es la mayor representación De Valencia Para el mundo Así que os lo agradezco Y que sean muchísimos años Más infinitos Y que nunca dejen de haber Pirotécnicos Que crean que esto Puede ser un trabajo Una labor Y que se dé más nombre Y que mantenga la tradición Sí señor Muy bien Bueno pues como fallera mayor Se lo aceptamos ¿Verdad? Sí Bien pues solamente me queda ya El capítulo de agradecimientos ¿A quién quieres agradecer Todo lo que has vivido Como fallera mayor? Pues yo Bueno a mis compañeros de sueño Mis niños Y a Rubén En este caso Que era mi presidente Porque me lo he pasado Impresionante con ellos A las familias de ellos Porque hemos creado Entre todos Con mi familia también Una familia fallera maravillosa Mis padres Porque sin ellos Yo no hubiera sido fallera mayor Sin duda A mi novio Por llevarme a la peluquería Y quedarse dormido en el coche Esperándome Pobrecito Kevin Te has ganado el cielo Te has ganado el cielo Y a mis amigas Porque sin ellas En realidad Pues no hubiera disfrutado De cada acto De acompañarme De recoger premios Así que muchas gracias Y a mi comisión Y a tu comisión A todos ellos Les mandamos un saludo Y a ti te agradezco muchísimo Que hayas compartido Esta ratita con nosotros Para conocer un poquito De tu vivencia fallera Enhorabuena Irene Muchas gracias Y felicidades Hasta luego Vale Dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren Llamar casualidad Y nos picks up Gracias.